Esta es la última vez que estoy aquí, junto a ti, me marcharé, mejor me iré, ya lo decidí, no, no podemos continuar, ya no hay amor, entre tú y yo, en este último momento, solo te pido un favor, que no me guarde rencor, olvídame que yo te olvidaré, al atardecer, al caer el sol, no habrá nada ya que me haga recordar, los momentos que vivimos de amor, olvídame, tal vez será algo mejor, que un futuro nuevo nos espera los dos, el vivir separados, un camino tú, y yo camino yo... no, no podemos podemos continuar, ya no hay amor, entre tú y yo, en este último momento, solo te pido un favor, que no me guarde rencor, olvídame que yo te olvidaré, al atardecer, al caer el sol, no habrá nada ya que me haga recordar, los momentos que vivimos de amor, olvídame, tal vez será lo mejor, que un futuro nuevo nos espera los dos, el vivir separados, un camino tú, y yo camino yo... ah 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 Gracias por ver el video. 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 Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Si tienes otro amor No te guardo rencor Aún sigo enamorado Debo de acostumbrarme A no tener tus caricias Y para siempre olvidarte Y para siempre olvidarte Y para siempre olvidarte Yo aún no comprendo todo Ya no puedo vivir más así Volverte a ti Volver a tus pies y compartir Oh no Falso amor Falso amor me has dado Falso amor me has dado Falso amor me has dado Y solo Solo me has pegado Y solo me has pegado Y solo me has pegado Mi amor Los días y las noches fueron tan lindas Están en mí y no puedo olvidar En los momentos que de tus labios Solo decías yo te amo Oh no Tu falso amor me has dado Tu falso amor me has dado Y solo me has dejado Tu falso amor me has dado Y solo me has dejado Tristes recuerdos hoy me han quedado Y en quien marchas no estás ya con él Al cielo pido vuelvas a mí Ya que mi niño pregunta por ti Oh no Tu falso amor me has dado Tu falso amor me has dado Y solo me has dejado Ya vuelve a mí Todo queda ya olvidado Regresando a otro lado tú Nos falta tú mi amor Solo tú Y solo me has dejado Y solo me has dejado Y solo me has dejado Solo tú Tu falso amor me has dado Y solo me has dejado Y solo me has dejado Y solo me has dejado Tu decisión solo me causó dolor Pues ya lo ves, mi destino se marcó No puede ser que no quieras más mi amor Si yo lo sé, que tu vida he sido yo Bellos recuerdos de ti voy a conservar No olvidaré ni un minuto de tu amor Y aunque te vas, siento que mi corazón Se va contigo y no lo puedo evitar Márchate, para mí será mejor Márchate y no pienses regresar Recordaré por siempre tu amor Que un día me hizo tanto mal Bellos recuerdos de ti voy a conservar No olvidaré ni un minuto de tu amor Y aunque te vas, siento que mi corazón Se va contigo y no lo puedo evitar El mundo sigue, sigue girando Y ya su vida no le importa más Tu corazón hoy queda destrozado Y triste dice, ya no puedo amar Aquel momento no puedo olvidarlo Si para ella fue el más triste adiós Pero su mente sigue recordando Y cada noche llora por su amor ¿Quién pensaría que ahí moriría? Que un beso tierno era nuestra despedida Al ver tus labios tan rojos que decía Nunca me olvides, nunca mi amor Yo sé muy bien que no podré olvidarte Todo mi amor, mi ilusión eras tú Sé que jamás besaré ya tus labios Aquellos labios que tanto adoré Con mis mejillas se cubren de llanto Y con mis lágrimas llorando adiós Y una a una componen mis versos Los que te canto en mi triste canción ¿Quién pensaría que ahí moriría? Que un beso tierno era nuestra despedida Al ver sus labios tan rojos que decía Nunca me olvides y nunca mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sé que te vas a marchar Y olvidarás quién fui Que yo nunca te amé Eso dices por ahí Este ya es el final Y aunque siento mucho dolor Me intentaré detenerte Si te marchas adiós Cuando tú mires el reloj El tiempo ya ha pasado Lo que vivimos tú y yo Ya lo habré olvidado Que te vas a marchar Y olvidarás quién fui Que yo nunca te amé Eso dices por ahí Este ya es el final Y aunque siento mucho dolor Me intentaré detenerte Si te marchas adiós Cuando tú mires el reloj El tiempo ya habrá pasado Lo que vivimos tú y yo Ya lo habré olvidado No encontrarás Nadie mejor Y hasta en silencio Por mi cariño No vas a llorar Hoy que te vas No encontrarás Ni aquellos besos Ni las caricias Que yo te di No volveré No volveré No volveré Siento dolor y sufrimiento al saberme culpable que conmigo no estés Miento cuando digo que nada de lo que hagas me importa pues te quiero como ayer Te sujuro y un poco de amor te imploro y esas lágrimas que lloro te piden que vuelvas ya Miento cuando digo que nada de lo que hagas me importa pues te quiero como ayer Sufro y un poco de amor te imploro y esas lágrimas que lloro te piden que vuelvas ya Me regreso a mi lado ya no te voy a llorar Que te sigo amando que te voy a adorar Música Música Eres, eres todo lo que siempre había anhelado La mujer con la que siempre había soñado Eres toda mi ilusión de mi vida la razón Eres de cada mañana tu misión Eres, eres lo que más amaba y te has marchado Sin tu amor, sin tu cariño me has dejado Ya no tengo tu calor, ni tu risa, ni tu voz Ya no tengo tu alegría, ni tu pasión Y hoy me pregunto, me pregunto si has dejado ya de amarme Me pregunto si has logrado ya olvidarme Porque yo a ti te recuerdo a cada instante Y hoy me pregunto, me pregunto para que quiero vivir ¿Para qué si tú ya no estás junto a mí? ¿Para qué si yo sin ti no sé vivir? Música Eres, eres lo que más amaba y te has marchado Sin tu amor, sin tu cariño me has dejado Ya no tengo tu calor, ni tu risa, ni tu voz Ya no tengo tu alegría, ni tu pasión Y hoy me pregunto, me pregunto si has dejado ya de amarme Porque yo a ti te recuerdo a cada instante Y hoy me pregunto, me pregunto para que quiero vivir ¿Para qué si tú ya no estás junto a mí? ¿Para qué si yo sin ti no sé vivir? Música 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 Música